Hola comunidad de trabajo social del Perú y el mundo, les saluda Nelito Esta y seguimos con los vídeos de los campos de acción del trabajo social y hoy vamos a hablar del trabajo social en el ámbito de empresa, en el ámbito corporativo. ¿Qué hacemos los trabajadores sociales en una empresa o institución? Estudiamos y analizamos el clima social de la empresa, de la institución, detectando problemas que van a incidir en el rendimiento del trabajador y por tanto afectan el funcionamiento de la empresa. Vamos a realizar nosotros investigaciones que contribuyan a identificar e interpretar las causas de esos fenómenos sociales que se presentan en cualquier contexto, además de participar en el diseño, administración de los programas de bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional, donde estamos también los trabajadores sociales. Vamos a coordinar y atender los casos sociales y hacer seguimiento. Asimismo también gestionamos y asesoramos en los seguros sociales, en las compañías de seguros públicos, privados, para el referente a la cobertura y derechos de prestaciones económicas y también hacemos acciones de responsabilidad social en actividades específicas, proyectos también de voluntariados y de impacto a nivel comunitario. Estas son algunas de las funciones del trabajo social en el ámbito corporativo. Nos vemos en un siguiente vídeo con el trabajo social en diferentes campos de acción. Gracias.